Hola chicos, ¿qué tal? Hola, buenos días, buenos días y fresquitos. En Barcelona estábamos a 16 y aquí en este pueblecito estamos a 8 grados. ¿Y cuál es el pueblecito? ¿Dónde hemos venido? Nos encontramos en el pueblecito medieval de Mura, que está aquí en la comarca del Vallés, al lado del Vallés Occidental y se encuentra en el Parque Natural de San Llorenz de Amun y Obac. Os vamos a enseñar este pueblecito, que es un pueblecito medieval, que las casitas son de piedra, las calles empedradas, calles estrechas. Justamente ahora estamos en fechas navideñas y se celebra, como es tradición aquí en Mura, la fiesta del tío. La fiesta del tío es tradicional de aquí de Cataluña. ¿Y en qué consiste? Es un tronco, que es un tronco mágico, el tío. Tenemos que ir con los niños, la familia a buscarlo al bosque, o a veces viene, como es mágico, también nos llega a casa. Y entonces aquí hay diferentes tíos, con diferentes vestidos, con la barratina, el sombrero... Típico catalán. Típico catalán, bueno, la barretina típica catalana. Y bueno, ¿qué pasa? Que lo tenemos que llevar a casa desde el 4 de diciembre hasta el 6 de enero, pasado el 6 de enero, y en donde pues les tenemos que ir echando de comer. Y bueno, y si los niños se portan bien, pues bueno, pues le cagan juguetes. Si os portáis mal, pues os cagan carbón. El tío va observando las personas que se portan bien y las que no. Sobre todo los niños. Claro. Y entonces hay que ir preparando al tío, taparlo bien con una mantita, irle dando de comer, porque justamente la noche del 24 al 25, o sea, noche buena, con unos bastones, se le da varias veces, en función de cómo se hayan portado, cagará regalos o cagará carbón. Y luego, pues como el cagatío es mágico, se vuelve al bosque solo o lo tenemos que llevar nosotros y ya pues para el siguiente año. Entonces, pues aparte de enseñaros el pueblecito este tan bonito, porque es muy pintoresco y es uno de los más bonitos de Cataluña, está todo lleno de tíos en rincones como balcones, puertas, ventanas. Y mirad, aquí mismo ya tenemos tres tíos diferentes. Así que no nos enrollamos más y vamos a empezar con la visita a este maravilloso pueblo de Mura, con toda su decoración navideña y sus tíos. ¿Nos acompañáis? Y bien, deciros que podéis coger un mapa en la oficina de información, que está a la entrada del pueblo. Ahí está toda la ruta donde están los diferentes tíos para que los niños vayan y lo encuentren. Y decir, pues que esto está todo creado por los vecinos de aquí, del pueblecito este de Mura. Todo es creatividad, de diferente forma, de diferente manera y de diferente vestimenta. Pues nada, vamos a pontear el pueblo. Mirad qué casa hay aquí más bonita. Y aquí pues tienen estos tíos, que tienen forma de caracol, lo que os comentaba antes, que cada vecino crea su propio tío. Aquí tiene la barratina, que os comentaba también, típica catalana. Bueno, y aquí tenemos los tíos, un músico. Aquí tenemos otro, tío. Mirad los diferentes tíos que tenemos aquí. Y este aquí también. Bueno, este le han dejado aquí comidita. Mirad, aquí tiene unas patatas, naranjas. Este lo están engordando bien. Va a cagar bastante. Este es muy pequeñito y aquí pone, bienvenido a la fiesta del tío de Mura. Y este está creado por los alumnos de la Escuela Eura del Vallés de Terrassa. Mira de este. Este es chulísimo, ¿eh? Mirad qué bonito, ¿eh? Qué chulo. Bueno, deciros que se hace también un concurso, ¿eh? De tío. Está hecho por todos los vecinos del pueblo de Mura. Y bueno, pues le dan un premio que, bueno, no sabemos qué premio es. Sé que se hace online y se puede hacer también creo que en el ayuntamiento de aquí. Se hace una votación al mejor tío de aquí, de Mura. Y entonces pues ganará el que tenga más votos. ¡Gracias! Y en una de las calles hemos encontrado, bueno, que hay una gran roca, como veis. La vivienda arriba, pues nos encontramos, pues, este pesebre. Y aquí, bueno, sigue. O sea, las figuras están en la roca. Aquí, justo, ahí está el cagané. ¿Lo veis? Está el pesebre aquí. Los reyes magos. Aquí en esta enorme roca está el pesebre. Aquí hay un cerdito. Bueno, y aquí llegamos a un punto de una calle que están haciendo una feria medieval, los niños. Bueno, estaban haciendo una venta a los críos para el viaje, ¿no?, de fin de curso. Aquí tenemos un árbol decorado. ¡Qué chulada! Mirad, el tío este, todo hecho con troncos de árbol. Aquí tenemos la iglesia de San Martín de Mura, citada por primera vez en el año 972. Y aquí tenemos al tío, los pica piedra. Bueno, aquí tenemos el tío en homenaje al incendio de los bosques. Concretamente, uno que hubo aquí. Bien, en memoria de cada verano que queman muchos bosques, que son la casa de muchos animales, tíos y personas. Y este verano vimos como quemaban las montañas del parque natural y lloramos mucho. Hoy aún los recordamos. Cuidemos los bosques, la naturaleza y nuestra casa. En memoria... Esto es lo que tienen, lo que está aquí escrito. Sí. Aquí. Uy, aquí estos tíos son muy grandes, los reyes magos. Música Música Aquí tenemos a la reina de Inglaterra. Y desde una de las casitas más altas de aquí, de Mura, mirad qué panorámica hay. Música Bueno, y aquí tenemos un tío que va a subir en globo. Música Y aquí en este rinconcito que hay como una especie de cueva, no sabemos qué es. Y entonces aquí pues tenemos pues unos tíos también escondiditos. Y el pesebre, bueno no sé, es como una cueva o no sé. Lo hemos encontrado aquí en una de las calles de Mura, un poco apartado del centro. Música 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 Aquí tenemos la fuente de la calle Nueva, que antiguamente se aprovechaba el agua de las fuentes, que era muy importante ya que era el sistema para abastecer el agua de las casas. Esta fuente también tiene un abrevadero para animales, que eran el principal medio de transporte. Bueno y aquí como podéis ver, llegamos a un puentecito, que hay un río, que aquí está completamente seco. Hace años estuvimos y esto llevaba agua. Y aquí se puede hacer un picnic, hay una mesa, como veis una mesa de obra con sus asientos y esto es para hacer picnic. Y también hay una fuente que creo que tampoco hay agua. Sí, aquí justo al lado de esta mesa tenemos una fuente, la fuente de ERA se llama, Pondelera. Y bueno, tampoco hay agua. Música 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 Aquí estamos en la casa de la veterinaria y tiene este tío. Música Nos encontramos aquí en una de las calles, pues esta casa adornada, mirad la puerta, todo. Y aquí tenemos el tío con una canción que os la va a traducir Enric. Una de las canciones del tío para las noches a cuando se le da los bastonazos. Bien, os voy a traducir la canción, porque lógicamente como está en catalán, para que todos entendáis de qué trata. Dice así, caga tío, que te daremos un golpe de bastón. Si no cagas turrón, no dormirás conmigo. Caga tío, avellanas y turrones. No cagues arangadas, que son muy saladas. Caga turrones, que son más buenos. Música Y aquí nos encontramos otra fuente con abrevadero para los animales, para que bebieran los animales. Esta sí que echa agua, la anterior estaba seca. Música Pues nos encontramos diferentes tíos y diferentes escritos, con diferentes preguntas. Esta, por ejemplo, dice que qué escritor vivía aquí en Mura. Aquí tenemos al tío escalador. Música Estamos aquí al lado de un elfo y el Enripo ya está recogiendo sus cosas. Hemos terminado ya por hoy de grabar el vídeo. Bueno, chicos, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Bueno, esperemos que os haya gustado este pequeño reportaje que os hemos hecho aquí en el pueblecito este de Mura. Un pueblo muy encantador, con un montón de cagatíos repartidos por todo el pueblo. La verdad es que nos ha encantado, nos ha gustado mucho. No habíamos estado en esta época aquí en el pueblo. Y la verdad es que es muy recomendable. Esta exposición está hasta el 6 de enero, bueno, hasta Pasados Reyes. Sí, hasta Pasados Reyes. Pero tened en cuenta que si venís los fines de semana, hoy es un día entre semana y la verdad que había poquita gente, se puede andar. Pero si venís fines de semana, esto está abarrotado incluso para aparcar. Bueno, lo que os decía Enric, el pueblo es precioso, es medieval y bueno, es que a nosotros nos encanta. O sea, es que cada rinconcito, cada paso que dais, encontráis un sitio para fotografiar, para hacer vídeos. Muy bonito, muy recomendable. Si tenéis oportunidad de venir, está a una hora de Barcelona y la carretera está muy bien para llegar aquí y tal. O sea, muy recomendable. Pues nada más chicos, lo dicho, si habéis llegado hasta aquí, muchas gracias. Muchas gracias y os esperamos en el próximo vídeo con nuevas aventuras de Enric y Ani aquí en el Desbande Enric. ¡Feliz Navidad para todos! ¡Chao!